Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de diseño, video y marketing web en el mundo entero, además de que te invitamos a que visites nuestro sitio web si se vende.com. En 2019, los VAT superarán el tráfico web humano. Es una de las predicciones para el año que viene de Akamai, que también cree que la ciberresistencia sustituirá a la ciberseguridad. ¿Qué pasará el año que viene en materia de seguridad? Según Akamai, que ha presentado un análisis de tendencias, una de las cosas que sucederán es que los VAT superarán el tráfico web humano. La compañía dice que los VAT se están sofisticando, intentando imitar el comportamiento de las personas, y que más de la mitad del tráfico provendrá de ellos en 2019. Actualmente un 43% de las tentativas de inicio de sesión tiene que ver con botnets maliciosas. Otra previsión de Akamai es que los ciberataques aumentarán y se ralentizarán. De acuerdo con sus explicaciones, estos ataques serán, lentos y sigilosos, a diferencia de los, ruidosos, incidentes previos, como los ataques didos, para mantenerse ocultos el máximo tiempo. Además, parece que a nivel empresarial las estrategias multinube complicarán la gestión de la seguridad en distintas plataformas, mientras que los consumidores seguirán anteponiendo la comodidad a la seguridad. Aquí entrará en juego la problemática del Internet de las Cosas y los millones de dispositivos conectados, que no contarían con las medidas de protección adecuadas. Akamai considera que el modelo Zero Trust fomentará la desaparición de las VPN corporativas, colocando aplicaciones en contenedores y recurriendo a la autenticación independiente. También cabe esperar más regulación, tras la llegada del Reglamento General de Protección de Datos y la Directiva PSD-2. Parece que los mercados asiáticos se unirán a los reglamentos de ciberseguridad, algo que se dejará notar a lo largo de 2019. Que la ciberresistencia sustituirá a la ciberseguridad es otra afirmación de Akamai para el año que viene, con la apuesta por una defensa predeterminada partiendo del diseño. Otra de las predicciones que se han lanzado es que la tecnología de blockchain pasará de la criptomoneda a los pagos tradicionales, ganando impulso entre bancos y firmas de finanzas. Si se vende punto com el lugar el ideal para construir tu sitio web profesional, crear una imagen para tu empresa, desarrollar tu video corporativo o implementar una estrategia de marketing viral, encuentra el link en la descripción de este video, recuerda que también brindamos capacitación profesional uno a uno ya sea remota o presencial. ¡Gracias! 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 Gracias.